A mí me suena un poco a burla el tema de que el novio que resuelve no lo sé, me suena un poco a burla porque en la práctica o sea, no resuelven todo yo creo que de hecho hasta los más superhombres resuelven lo que pueden resolver no sé a quién se le ocurrió eso de que el hombre resuelve resolver todo con dinero yo creo que tiene un poquito que ver con el hecho del hombre el que da es una manera de este patriarcado de que yo quiero lo que es un sugar daddy es un papi yo quiero un papi que me dé un amor incondicional y que diga que quiere mi reina y le doy todo lo que mi reina quiere es un comportamiento en este caso de la mujer extremadamente infantil el hombre me tiene que resolver me voy a casar con el jefe árabe que me resuelva todo y yo le diría a la mujer te lo va a resolver por una semana porque el hombre lo que quiere es la parte sexual cuando es este hombre que resuelve de esa manera te da todo pero después que ya busca otra mujer para seguir resolviéndole a todas las mujeres ajá, las quiere resolver a todas el hombre que resuelve le gusta resolver a todas sí, a todas por psicología por eso es que la mujer con esa mentalidad de que quiero a mi papi te conseguiste papi pero papi tiene algunas ah, ok o sea que un poquito hay que ver o sea, hay que tener ese olfato el hombre que te resuelve mucho porque tiene muchas sí mira tú ok no exactamente así o sea, te digo que la mujer que quiere el hombre que resuelva ajá y está con esa mentalidad infantil porque esto es de los dos ya o sea, la mujer es la que nutre la relación el hombre le da pero la mujer lo nutre ya y cuando la mujer tiene esta actitud de dame, dame, dame y ella solo le da el besito de gracias papito ya el hombre la verdad que ahí se queda ya quiere buscar una mujer no una niña porque usted tiene una niña oye, pero dime pero dime una cosa esto no afecta la autoestima del hombre ponte que no sea el que resuelva todas que sea el que resuelva a su niña a su esposita o a su noviecita que es una niña esto no le baja la autoestima al hombre no, si el hombre resuelve el hombre se siente empoderado se siente empoderado es al contrario claro, es al contrario el hombre es más como yo te dije una vez el dinero es una ampliación de nuestro semen o sea, el hombre tiene esta necesidad de darle a la mujer entonces todo hombre que anda atrás de una mujer le resuelve todo si es tírate al lodo se tira el hombre el hombre lo hace porque el hombre muere por la mujer no importa que se sienta utilizado ¿no? no, el hombre la está utilizando en el fondo ya él hace todo esto porque él como yo digo el cuento de la caparucita ¿qué quería ser el lobo? o se la quería comer ¿no es verdad? y para comérsela se disfrazaba eso es un cuento para ustedes o sea, que la mujer no puede estar pensando que el hombre tiene unas intenciones de amor el hombre tiene otras intenciones yo siempre tengo un ejemplo tienen a las mujeres siempre les digo imagínense que hay un grupo de hombres y todos estos hombres se orinan literal ajá y tú tienes la llave del único baño que hay ok ya entonces todos los hombres como se orinan dicen o han dicho que tus ojos son maravillosos no han dicho que tu pelo es maravilloso que es tu inteligencia pero todo lo que quieren es orinar ya están mintiendo entonces cuando el hombre ya orinó en otro lado ya y se acerca y dice yo quiero estar contigo ya no es por tu pelo me encanta estar contigo ya hay otro tipo de relación ya el hombre al comienzo como se orina te ofrece todo lo que puede y la mujer cae en esa trampa ay me da esto me da esto eso es al comienzo ya después se quejan las mujeres que ya el hombre la famosa tú antes me cantabas tú antes me hacías esto ya no me haces nada estas cosas porque el hombre ya ya la conquistó lo que tiene que la mujer siempre hacer es adueñarse de su vida amarse en ese sentido tener su espacio y dar la impresión de que como yo dije una vez la mujer es una flor si no la riegas tú la riega otro hombre